¡Vuela, muchachos! Vengo a contar una tragedia y es que hace poquito, pues yo vivo en La Estrella, muy pegadito a la famosa calda, cielo roto, y resulta que en el apartamento pasa una vaina muy charra y es que siempre que llueve, siempre llueve pegando hacia la ventana. O sea, como que el hijo de p*** aguacero ve que uno deja una ventana abierta y dice, ¡ah, esta gonorrea le voy a entrar! Y resulta, iba a poner examen médico, la semana pasada eran como las once y media de la mañana y eran ahí ese calor tan horrible y el apartamento mío todo es negro, gris, entonces como que se siente más el calor. Entonces yo vi el clima así, me puse una bermuda, tenis y yo voy a ir para allá y entonces dejé las ventanas abiertas porque el solazo, yo dije, pues es muy raro como que llueva un día al mediodía, ¿sí han notado? Pues como raro. Entonces dejé todas las ventanas abiertas, cogí el carro, cuando llegué como a la autopista todo se puso gris, empezó a tronar, a caer granizo y yo, ¡ay, juez p***! Marica, y empezó a llorar y yo, ¡ah, no! Yo ya haciendo el inventario de lo que iba a perder era apartamento y yo, ¡juez p***! Y entonces me fui para el examen, yo no tenía vida, volví al apartamento, ¡ay, juez p***! Se me dañó el computador, se me dañó un mueble que tenía ahí, se mojó uno de los gatos, una, la gata nueva que tengo le fascina el agua y pareció un gamino, o sea, estaba perucinado y yo, ¡ay, juez p***! Y me acordé, a pesar de todas las pérdidas, que hace mucho tiempo tengo un amigo en Bogotá que cuando yo empecé en la comedia, el man me daba posada allá y entonces una vez llegué yo a la casa de él y el man dijo, es que parce, tengo que ir a hacer una vuelta no sé a dónde, era un día normal por la tarde, me dijo, es que parce, me tengo que ir a hacer una vuelta si algo pues usted quede, si ahí fresco, que ahí está mi abuelita y yo me voy a ir a hacer la vuelta y yo, hágale una, entonces resulta que la casa de él quedaba pues en un tercer piso cuando el man se fue, como a los 10 minutos empezó a llover y la vaina fue que empezó a llover y a esa casa le empezaron a entrar goteras por todo lado y entonces como yo era visita, yo me sentía todo raro porque llovía más adentro que afuera yo, ¡ay, p***! esto es normal y empezó a llover, a llover y entonces, marica, el aguacero era tan grande que yo no sabía como en qué ayudarle a ese man porque yo era como corriendo y yo, marica, cogo el televisor, cogo la abuelita ¿qué, p***, p***, a quién le salvo? y tengo una rabia particular con los aguaceros, es con la gente en la calle yo no sé si esto va a sonar muy polémico, ¿qué? pero me parece que el uso de la sombrilla tiene que tener unas reglas Por ejemplo, la gente de uno Se senta para abajo no puede andar En sombrilla ni por el Porque esa gente donde le queda la sombrilla Lo chuzan a uno Ustedes han visto que la gente es como Toda asesina en la calle que es cuando ando Con una sombrilla y uno No se puede usar la sombrilla Cualquier, aparte que yo he notado